Eduardo nos trae esperanza, una nueva oportunidad Es el prefecto de la gente, Zamora Chinchín de Renacer Eduardo Calvas a la prefectura, trabajo, pasión y honestidad Por nuestro futuro, Zamora Chinchín de Renacer Por nuestro futuro, Eduardo Calvas Es la fuerza de la revolución Que esta gestión muy modesta ha permitido Empiece a construirse y poner en funcionamiento La fábrica de cemento, porque gracias a Dios y a la naturaleza Esa caliza tiene el 75% de pureza Chinchife tendrá una fábrica Chinchife tendrá trabajo para el siglo Necesitamos que la ambulancia aérea llegue a Chinchife Y para eso, con Francisco, vamos a recuperar ese aeropuerto Queremos que el sector ganadero tenga un verdadero apoyo ¿Cómo lo hacemos? A través, escúcheme bien, conciudadanos A través de clínicas veterinarias móviles, con insumos, con medicamentos Para que esa atención sea ágil, eficiente y oportuna Queremos que el sector ganadero esté bien apoyado Bien motivado, bien motivado Nuestro sueño anhelado, que es el de contribuir El de encaminar a nuestra provincia llamada Zamora Chinchife Por caminos de progreso y de desarrollo Tenemos a nuestro favor lo más importante que tiene nuestra tierra Y que es precisamente su gente Hombres y mujeres que saben mantenerse con pie firme Y que saben salir adelante Tenemos también a nuestro favor el gran apoyo del gobierno central Amigas, amigos, no podemos estar de espaldas al adelanto de nuestra provincia No podemos decirle no al apoyo, a esa generosidad Que tiene para con nuestra provincia nuestro presidente Rafael Correa Eduardo nos trae esperanza, una nueva oportunidad Es el prefecto de la gente Zamora Chinchife, remase